Vamos a proceder a la habilitación definitiva del muelle Pellé de acá de la localidad de Viedma, el cual ha cumplido satisfactoriamente con el 100% de las exigencias que la Prefectura exige para este tipo de construcciones, acorde a una ordenanza de la autoridad esta de Prefectura, que es la 5 del 2001. Es decir, que ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias. Y en el día de hoy se le otorga la disposición definitiva por la cual se autoriza el amarre para embarcaciones de pasajeros y para el catamarán que opera en la zona. ¿De qué manera se estaba trabajando hasta ahora? Se estaba trabajando con un permiso, con una autorización precaria en cierta forma hasta que terminara de cumplimentar con la documentación. Tengamos en cuenta que siempre hubo buena predisposición de acá del municipio porque la documentación fue presentada a fines del año 2009. Y bueno, llevó su curso con las distintas presentaciones de planos, de las etapas que se fueron construyendo, hasta que bueno, fue aprobado satisfactoriamente y en el día de hoy se otorgó el permiso definitivo. ¿Qué cambia esto a futuro pensando en la actividad que se viene fuerte para el verano? Bueno, esto da la posibilidad de que todas las embarcaciones tengan un sitio seguro y habilitado debidamente por la Prefectura para que puedan operar todas las embarcaciones que así lo desean y estén comprendidos entre los alcances de la disposición.